El hombre niño bueno, no se muro la Hagan esperto señores los que apuñalan monedas 25 mil millones, el hombre que es todo el día Era porque las jodían no no yo no me voy a ir desesperando mi madre ya pueden dormir y salir no se pensaban matarme Gracias por ver el video.